Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor Ya no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós Un adiós Que me duele No hay nada Que me consuele Que me consuele Que llevaste contigo, amor Mi felicidad Mi felicidad Una posibilidad De volver Que me consuele Ya sabes donde estoy Ya sabes donde estoy Oh si Mi amor Aquí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te espero Mi amor Aquí te esperaré Aquí te espero La encontré y le pregunté que por qué ya no me quería Y me dijo, ya no soy tu Naila